porque ahorita están las dos encendidas, ok? ahí está Garmin y aquí está lo que dice el Recubre Loader y acá en la de el lado de pavor Recubre Loader están ambas entonces la de allá está todo conectado que es la que está causando el problema para confirmarlo vamos a sacar abajo esta es la de vavor, esta es la de estribor desconectamos todo lo de esta pantalla estoy haciendo voltaje, la red náutica de Garmin y la red NMA2000 ok? está todo desconectado, acá quedó todo conectado en la de vavor ok? esta lógicamente va a estar apagada esta está en Garmin y lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar esta de acá ok? para que aparezca en el vídeo cuando se apaga ok? ya apago ahí inicio ok? ya está haciendo el proceso de inicio, ya no salió lo de la versión de software y que está cargando los mapas de un arte y si se apaga carrot Ya esta la pantalla, ya cargó todo, lo del mapa y demás, lo de la navegación, que como acaba de salir, bueno ya también ya cargó sonda, hay que quitarle la carta también, y esta está apagada, entonces ahora vamos a encender esta de nuevo para que vea que esta es la que causa el problema en la red, ya estamos conectando de nuevo, solo el voltaje, no lo está conectada a más nada, solo voltaje. Ya encendió, y esta en recovery loader. Esta está totalmente aislada del sistema de navegación, esta tiene todo lo del sistema de navegación, esta no, y esta está en recovery loader. Esto indica que esta está causando que el sistema entre en recovery loader cuando está conectada al sistema, básicamente. Lo recomiendo. Gracias. Gracias. Gracias.